hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino ser spanish y el día de hoy les traigo la solución del problema en el caso tal de que su dispositivo no se encienda que en este caso tenemos un samsung galaxy lo tratamos de encender pero se queda de esta manera le voy a enseñar un método para que puedan solucionar este inconveniente así que sin más comenzó chicos en este caso para reparar el sistema ok el sistema de apagado el sistema de reinicio lo que vamos a utilizar es nuestro programa llamado tino ser reboot for android el cual estará en la descripción del vídeo lo descargan lo instalan obtienen su licencia la registran y ejecutan el programa como administrador aquí como se pueden dar cuenta el programa nos da varias opciones entonces lo primero que tenemos que hacer es darle clic a la opción que dice reparar sistema de android porque es un problema del sistema ahora le damos clic en reparar y aquí vamos a seleccionar el modelo del teléfono que tiene el problema en este caso es un samsung galaxy es un a 0 3 s entonces aquí buscamos entre todos los modelos que estén disponibles y aquí seleccionamos el modelo luego de seleccionar el modelo seleccionamos el país en donde nos encontremos y también vamos a seleccionar en este caso el operador donde compramos el dispositivo una vez seleccionada todas estas opciones le damos clic en siguiente y aquí lo que se va a encargar el programa de reboot for android pro es descargar el firmware ok el sistema correspondiente para poder hacer la respectiva reparación esto puede tardar un par de minutos esperamos a que finalice para continuar con el proceso ya acá luego de que se descargue el software le damos clic al botón que hice reparar ahora aquí bueno nos aparece una advertencia le damos clic en continuar y lo que tenemos que hacer ahora es colocar el dispositivo en el modo descarga aquí el programa nos indica cómo podemos hacer para entrar en este modo de igual manera se los explico a continuación bueno lo que tenemos que hacer ahora es entrar en el modo download primer paso vamos a apagar el teléfono bueno tenemos que asegurar de que el dispositivo esté apagado esto no es un problema porque ni siquiera lo podemos encender y ahora sí podemos entrar en el modo download para eso tenemos que presionar una secuencia de botones para poder entrar en el modo download aquí tenemos que seleccionar si tenemos el botón de inicio o si por el contrario tenemos el botón de bits p en este caso nuestro teléfono es un poco más actual por ende el método cambiaría un poquito pero igual se los muestro a continuación bueno el proceso es muy sencillo ok en este caso tenemos que conectar el cable usb a la computadora y antes de conectar el cable en el otro puerto al teléfono lo que tenemos que hacer es presionar al mismo tiempo el botón de volumen arriba el botón de volumen abajo y estos botones los presionamos al mismo tiempo mientras conectamos lo que viene siendo el cable entonces presionamos los dos botones conectamos el cable esperamos a que en este caso sea detectado y luego va a iniciar en el modo download esperamos a que inicie la pantalla y si lo hacemos correctamente debe aparecer esta pantalla bueno acá cuando estemos en esta pantalla simplemente le damos al botón de subir volumen entonces presionamos y ya vamos a estar en el modo download en el modo descarga y aquí el programa de reboot for android debe de detectar en este caso el teléfono en el modo download de igual manera esperamos a que en este caso lo detecte y como se pueden dar cuenta ya aquí va a comenzar a reparar el sistema operativo esperamos a que el proceso finalice aquí vamos a mantener el teléfono en esta pantalla lo dejamos así conectado tal cual como está y esperamos a que finalice el proceso cuando se repare el sistema operativo pues ya en este caso va a resolver el problema del software y ya vamos a poder encender nuestro teléfono nuevamente sin ningún problema y lo mejor de todo es que este método que estamos utilizando como tal nos mantiene la información intacta es decir no vamos a perder absolutamente nada claro que igual manera siempre es recomendable tener una copia de seguridad para evitar cualquier inconveniente así que sin más esperamos a que finalice y bueno chicos ya luego de que aparezca este mensaje de que la reparación ha sido completada le damos en ok ya podemos hacer el programa y ya nos podemos ir al dispositivo y bueno chicos ya que como se pueden dar cuenta obviamente el dispositivo se va a reiniciar pero ya va a iniciar el sistema operativo sin problema ya lo podemos desbloquear en este caso pero bueno no es necesario desbloquearlo a nosotros lo que nos interesa es que obviamente encienda y que se pueda reiniciar sin problema entonces podemos presionar este botón y podemos darle donde dice reiniciar y bueno el dispositivo se reinicia sin ningún problema aquí colocamos el código y luego le damos donde dice ok y como se pueden dar cuenta se reinicia pero en este caso va a iniciar el sistema nuevamente sin ningún problema ahí sale el logo de la compañía entonces ya luego hace como un apagado pero como en este caso es un reinicio va a iniciar nuevamente pero con el logo de samsung y no se va a quedar en este logo simplemente para iniciar el sistema súper fácil y súper sencillo aquí como se pueden dar cuenta inicia el sistema sin ningún inconveniente obviamente este proceso de carga ok el inicio de la carga puede tardar un poco ya va a depender del dispositivo que tengamos del procesador y de otros factores adicionales pero lo importante es que encienda y en este caso aunque tarde un par de tiempo pues no importa lo importante es que encienda y aquí me está mostrando el logo de la compañía y como se puede dar cuenta hemos logrado solucionar el problema super fácil super sencillo igual recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video espero que les haya gustado no olviden apoyarnos con un like o me gusta recuerden que soy Carlos Vallejo y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye y